El candidato del PAN, al gobierno del estado, nos habla. Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chuy, ¿cómo estás? Un abrazo a todos tus radioescuchas. Pues, Chuy, nada más para compartir, me da mucho gusto hablarte del Parque Central en Cárdenas, del Parque Independencia. Pues fíjate que acampamos aquí, Chuy, en pleno Parque Central, diez casas de campaña, ya lo decían en la agenda del candidato a gobernador del PAN, de Gerardo Priego, servidor, ahorita que lo mencionaban en telereportaje. Y pues sí, fíjate que dormimos acá, tuvimos un evento de seiscientas personas ayer aquí, luego empezamos esta gira dentro de la campaña constitucional, donde dormiremos en lugares simbólicos, en comunidades de todo el estado, y decidimos empezar esta serie de campamentos en diferentes partes del estado, aquí en Cárdenas, en la misma plaza que tuvo toque de queda hace algunos meses, y que todos los comercios estaban cerrados. Y bueno, es una de las zonas más polémicas del estado en términos de seguridad. Y lo hicimos, somos doce, trece, catorce personas, la mayoría chavos, nos quedamos aquí sin ningún tipo de blindaje, sin ningún tipo de guaruras, simplemente platicando con la sociedad cardenense sobre sus inquietudes, sobre lo que estamos proponiendo para hacer una Cárdenas segura y un Tabasco seguro. Y nos dio mucho gusto la reacción, Chuy, estamos diciéndole a Tabasco desde Cárdenas, nosotros podemos cambiar a Tabasco con este contacto ciudadano, porque no tenemos cola que nos pisen, no le debemos a nadie nada, entonces no tenemos que andar con guaruras y con blindajes, y con cinco o seis camionetas como andan los candidatos del PRI y del PRD, particularmente los candidatos a gobernador. La verdad es que nos sentimos muy contentos, Chuy de la respuesta. Hoy es además, curiosamente, San Antonio, acá como lo sabes, la principal fiesta en Cárdenas de la Iglesia Católica. Entonces, pues también estamos aquí enfrente de la catedral, en plena plaza, y bueno, pues hay todo un desfile de ciudadanos de todo el municipio que vienen a celebrar a su santo, y ha fluido, repito, sigue esta reflexión, esta inquietud de ver al candidato a gobernador aquí, a un servidor en la plaza, durmiendo aquí sin mayor nada, como somos, como hemos sido tradicionalmente, y como vamos a hacer en el gobierno, con la sencillez y en el suelo, a ras de suelo con la sociedad tabasqueña, y nos da mucho gusto, Chuy, tú sabes que esto lo empezamos hace un mes y medio en ese campamento de dos mil jóvenes que hicimos en el Parque La Choca. Oye, Gerardo, resultó muy bien. Adelante, Chuy. Pero la gente dice, no, hombre, si cuando son candidatos hasta en el suelo duermen, y te abrazan, y te besan, y no importa que les llegue el sudor, etcétera. El detalle es cuando ya están sentados, que se vuelven chocantes. Claro, pues mira, afortunadamente en Tabasco lo que han visto de chocante son los que nos han gobernado toda la vida, que son los del PRI, y allá estamos hartos la gran mayoría de los tabasqueños. Y ahora, pues desafortunadamente para los perredistas de bien, pues le metieron un candidato de 45 años en el PRI. Entonces, bueno, la opción afortunadamente estamos siendo nosotros, la oposición real. Y en ese sentido, Chuy, les recuerdo que nosotros vamos a tener el miércoles ciudadano en el gobierno del Estado. El gobernador, un servidor, estará en plaza de armas a las ocho y media de la mañana y hasta las diez y media de la noche, todos los miércoles, precisamente para romper esa desafortunada tradición que los perrullistas y los periodistas metieron en Tabasco, que se encierran en su oficina y ya nadie los vuelve a ver. Entonces, en ese sentido, mira, venir a dormir al parque público en un lugar donde ha sido señalado como los más peligrosos del Estado, sin ningún tipo de seguridad y blindaje, ninguno de los otros dos candidatos lo va a hacer, aunque quieran quedar en simpatía con quien sea. No pueden, uno puede que se muera de la neumonía si duerme en la noche en un parque y el otro la soberbia no lo deja. Entonces, en ese sentido, la soberbia y el temor de sus propias historias personales y profesionales y de las propias historias a las que han pertenecido dentro de ese sistema político estatal que tan desafortunadamente nos tiene hoy en esos indicadores de su desarrollo en el Estado. Simplemente es hacerlo con la sociedad y errar el suelo, mi estimado Chuy. Pues Gerardo, agradezco tu llamada y te envío un saludo. Al contrario, un abrazo Chuy, abrazo a todos tus radioescuchas. Buenos días. Ándale, hasta luego. Gerardo Prego Tapia, pues que durmió en el parque de Cárdenas y que va a dormir en otros muchos lugares a ras de suelo, dice. 731 por la libre en pocos momentos y también el rescate a un joven plagiado en Cárdenas.